El ministro de salud Antonio Barrios sostuvo que esta semana realizarán aperturas de lactarios en dos empresas privadas y que más adelante se extenderán hacia otras instituciones públicas y privadas del país de manera que existan salas de lactancia en sitios donde trabajan mujeres. Vamos a fortalecer esto trabajando con mucha promoción, tenemos que aumentar, estamos realmente de niveles muy muy bajos, por debajo inclusive del 24% es el porcentaje de personas que dan el pecho a sus hijos. La legislación está, cumplir lo que está, que se le permita a las madres trabajadoras el proceso de ir a lactario, extraerse la leche, conservar su leche y que ella pueda tener todo ese tiempo disponible para hacer ese trabajo. Vamos a cumplir y vamos a insistir, volviendo a lo mismo, la responsabilidad social de las empresas para poder habilitar todos los lactarios y para que los niños puedan tener ese alimento fundamental que es la leche materna. Por su parte, la coordinadora del Programa Nacional de Lactancia Materna habló de las recomendaciones que se deben tener en cuenta para conformar una sala de lactancia. Es una heladera para poder conservar la leche durante la jornada y luego tendríamos extractores, lo cual tampoco es una obligación ya que la extracción de leche puede ser manual y básicamente el ambiente cálido que brinde tranquilidad y seguridad a la madre. Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con dos salas de lactancias, una en la sede del Ministerio, el cual fue rehabilitado en la fecha, y otro en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.